Una combinación de dos magias de diferentes lugares del mundo, destructora de obstáculos para que cumplas los objetivos que te mereces. Aplícalo a tu objetivo, ese que parece que no tiene solución. La primera parte de esta fórmula mágica es dedicada a mi querido Ganesha. Te ayudará a entrar en la nueva etapa, destruyendo obstáculos. La segunda fórmula de esta combinación de poder viene de la Biblia. Ya he hablado de ella, Efata, Efata, Efata. La palabra mágica que sale en la Biblia y que Jesús utilizó para curar a un sordo mudo. Su significado es abre, te ayudará a abrir caminos. Escribe en una hoja la combinación de las dos fórmulas mágicas. Om Gam Ganapatayena Mahá, Efata, 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 tres veces Efata y en medio tu objetivo. El objetivo lo he escrito en rojo, un elemento más potenciador. Enrolla la petición y átala con hilo rojo. Y después, llévala contigo, en un bolsillo, en el bolso, déjala en el trabajo, en casa. Su magia reside en que te va a hacer tomar las decisiones adecuadas. Vas a tener correcta visión para alcanzar tu objetivo.